¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Esto es el de la lección de hoy que debemos aprender, ahora esta vez ya definitivamente. No sucede nada en el corazón de la persona que nos repercuta en toda la humanidad. El universo en este caso, el universo desde el cosmos, pues vayamos a la humanidad ahora, empequeñezcamos un poco, vamos al universo humano. No sucede nada en el corazón, en el cogollo personal de una persona que nos resuene en toda la humanidad. Y al revés, la humanidad en su esfuerzo de siglos no puede alcanzar una altura que no se dé por alcanzada ya en cada persona. He aquí la herencia, he aquí porque no nacemos primitivos, siendo optimistas, claro está, pero he aquí porque no nacemos primitivos, porque toda la experiencia de los primitivos se acumula y la heredamos de alguna forma y salimos más enriquecidos. Este juego, por tanto, de ambivalencia o de anfoteridad entre la persona y lo universal, o personal y universal, debe tenerse en cuenta durante toda la lección, porque Isabel está enunciando esta verdad. Y lo que vamos a explicar hoy, consecuentemente, con lo que dice Isabel, verán qué profundamente, cuán profundamente resuena en este binomio que tenemos pintado en la pizarra. Pero retengamos esta idea que parece que hemos perdido de vista por culpa del personalismo, que es típico de Occidente, y esto se hunde. Ya les dije que un día, si ustedes lo piden, podemos hacer una lista de las cosas que se hunden en buena hora y de las que se hunden en mala hora. Esta es una que se hunde en buena hora, fíjense. Pero hay que entenderlo bien, porque el personalismo, por ejemplo, el de Mounier, el personalismo es una gran verdad y un gran logro humano de principios de este siglo. Pero, en cuanto personalismo significa que la persona como persona es el lugar donde suceden las cosas y en la cual quedan circunscritas, este personalismo se hunde con nuestro mundo, que se hunde en buena hora. La idea de que yo sé que si aprendo una lección, ¿dónde me queda? Hombre, aquí. Eso es falso. Ese personalismo es falso. Yo no puedo aprender algo sin que la humanidad, de alguna forma lejana, profética, se predisponga a llegar a aprenderlo, aunque yo no diga nada. Yo puedo tener una buena intención, que al final queda en nada. Ojalá pudiera yo curar todos los ciegos del mundo. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué bien! Y sueño un rato y dices, ¡qué tonto eres! Me lo quedo dentro. ¿Dónde se ha quedado el sueño? Aquí dentro. ¿No? Si este sueño era intención, si yo tenía ganas de curar a todos los ciegos, esto ya está repercutiendo en todo el mundo. Pero, ese personalismo cerrado, de que lo que cada uno somos es nuestro y lo somos dentro de nosotros, sin repercusiones en el exterior, esto ha de terminarse de una vez. Tagore lo vio perfectamente, me gusta citarlo porque es poético. Cada vez que tienes un buen pensamiento, en algún lugar de la Tierra florece una flor. Y es pequeño, se puede decir mucho más. Estalla una primavera en cada rincón de la Tierra, por ejemplo. Lo que sucede es que esto que estoy diciendo, son, todas estas que estoy diciendo, son cosas que suceden en el territorio de la fe, del cual, como he dicho al principio, ahora recogeré, estamos muy lejos. Sí que tenemos fe, pero no tenemos la fe que enunciaba Isabel en María. Y por esto estas cosas, es que es curioso, ¿verdad? Lo que estamos diciendo, me figuro, por lo menos si lo digo aceptablemente bien, suena dentro de nosotros. Suena tanto, nos acaricia tanto las entrañas, pero cuidado, ¿eh? Ahora, paréntesis. Cuando una idea bonita me hace cosquillas dentro, y me hace feliz por dentro, me acaricia las entrañas, está acariciando unas entrañas, que han construido durante dos millones de años mis abuelos, ¿eh? Es decir, que todos mis abuelos están sintiendo cosquillas, si yo las siento. Y los nietos que vendrán, los de ustedes, también. Pero cuando unas manos con una idea así, evidentemente, alquilada en otro sitio, te acarician por dentro, ¡ay, qué bien, qué bien! Dentro, curiosamente, también lo veremos, se levanta una punta que llamamos el racionalismo, y dice, hombre, esto está muy bien, pero ¿quién me dice que es verdad? ¿Verdad que sí, que el ratoncito está por debajo? ¿Quién me dice que es verdad? Nos gusta tanto, es como la grande ilusión, te haces una ilusión enorme, y cuando dices, y si me cayó un constipado antes de partir, ¿qué? Ya es la facilidad, y claro, como te gusta preverlo. Pues bien, cuando las cosas suenan mucho, muy adentro, nos hacen felices, automáticamente está la tentación por debajo, y levanta la cabeza y te dice, pero ¿quién te asegura, tonto, que esto es verdad? No hay garantías, ¿verdad? Pues el hijo de María, que sabía estas cosas de Isabel, feliz tú que has creído, y ahora, dinámico, esto te lleva al futuro, el futuro se cumplirá. ¿Quién me dice que es verdad tanta belleza? El hijo de María. Un día topó con un ciego, ya lo dije el otro día, y él tiene un titulo de Señor, si tú pudieras curarme, y Jesús dice, si tú puedes creer, todo es posible para el que cree. Pues ya tiene usted la respuesta. ¿Quién me asegura que es verdad tanta belleza? Pues sí, si te la puedes creer, es verdad. La fe fabrica su objeto. Por esto Feuerbach tenía razón, Dios es una creación del hombre. Ahora lo puedo decir entendiéndonos, ¿verdad? Es otras cosas, Dios, y por encima del hombre. Pero sí que realmente Dios es para mí aquel que yo quiero que sea. Sí, Señor. Porque si Dios, por un imposible, no fuera lo que yo quiero que sea, lo es, porque Dios lo es todo, por tanto, es también lo que yo quiero. Pero si por un imposible Dios no fuera lo que yo quiero que sea, queriéndolo yo, sería lo que yo quiero que sea. Y esto lo sé por Jesús. Si puedes creer, si puedes creer, todo es posible para el que cree. Esta es la lección de hoy, queridos amigos. Pero hay que aceptarla, y hay que aceptarla con valentía, porque no es una voz la que se levanta por dentro y dice, pero tonto, pero ¿cómo te crees tú eso? No, es la voz, el clamor del universo occidental, que se hunde el que te dice, todo lo que estás creyendo es mentira, se hunde todo. Por tanto, hay que saber luchar. Y ahora se ve cuán fácil es la tentación de aquellos que dicen, claro, se hunde, porque debíamos habernos apoyado en cien siglos atrás. Trento nos salvaría. Estos son los que no se quieren hundir, con lo cual matarían la historia. Ustedes han pensado, esto lo vio Marx, Marx, ustedes traduzcan, pero esto lo vio. ¿Ustedes han pensado lo que sucedería en la humanidad si todos nuestros abuelos desde Adán se hubiesen empeñado en sobrevivir? Si no hubiese ningún muerto en toda la historia humana, oye, ¿dónde estaríamos? Y en primer lugar, apenas amaneceríamos así, como no caben, ya no cabríamos. Estarían los abuelos. Sobrevivimos gracias a nuestros muertos, que nos han hecho sitio. Sí, sí. Y las culturas que tenemos, esta que nos duele tanto que se muera, vive gracias a las otras que la hicieron posible y que no existen. Y por eso el siglo XXI será bendito, se cumplirán todas las cosas, todavía no todas, pero muchas más, se cumplirán, gracias a la muerte de éste, que por una parte es inevitable, pero por otra parte es deseable. Hemos terminado. No tenemos más sangre que dar. Gracias. 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 Gracias.